Daddy Yankee realizó una espectacular presentación en el Gimnasio Nacional con sus mejores éxitos. Cantó las canciones que lo lanzaron a la fama como La Gasolina y los últimos sencillos como Shaky Shaky y Despacito. Daddy se mostró complacido por el recibimiento hecho por los salvadoreños. El Salvador nos extrañaba mucho, ¿sabes? Qué bueno que estuve aquí con ustedes. Llevaba más de una década, 11 años sin pisar esta cosa fiel. Muchas gracias por invitarme aquí a pasarla bien bonito esta noche con todos ustedes. Yo decía, ¿cuánto no tocará ir a El Salvador? Y qué bueno. Muchas gracias al promotor por traerme. Estaba ansioso de compartir con ustedes. El público que asistió al concierto fue tan variado que incluso funcionarios como la embajadora de Estados Unidos en nuestro país disfrutaron de las canciones. Ella incluso lo publicó en las redes sociales con esta fotografía que dejaba ver el ambiente. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Por aquí otra vez trayéndoles un nuevo tutorial. Es que mirad, me veía más hipotón, me veía más chiquito. Por primera vez, un salvadoreño está nominado a los premios que MTV entrega a la cultura de la generación milenial. Y el Smeow ha nominado a Fernando Flo en la categoría de ícono del año. Fernando es un youtuber salvadoreño que publica videos en internet sobre juegos y retos de todo tipo. En el 2016, con más de un millón de suscriptores en un mes, estuvo por encima de cantantes como Justin Bieber. Y en ese mismo año, un video del reto de la gelatina y Coca-Cola le valió 6 millones de visitas en un solo día. Los Miaw son los premios que reconocen lo mejor de la generación milenial en música, películas y el mundo digital. En su quinta edición se llevarán a cabo el próximo 3 de junio en la Ciudad de México. Y serán transmitidos a toda Latinoamérica al día siguiente. Para apoyar a Fernando se puede ir a la página miaw.mtvla.com y buscar la categoría de ícono del año bajo la etiqueta MTV con Fernan Flow. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero sí soy un crack! Rocío Flores, Meganoticias, 19. ¡Dios mío! ¡Pero cómo hago eso! ¡Te apuesto que si ahora lo vuelvo a intentar!